¿Qué es lo que yo hago en mi consultorio? Les digo lo que yo hago en mi consultorio. Hay pacientes a los que... Yo veo tres pacientes de primera vez por semana. No veo más. A veces los pacientes tienen que esperar porque estoy con ellos una hora y media con cada paciente. Y a veces no le doy el medicamento. Esto no ocurre en general. Hay pacientes que uno puede verlos en media hora y no le va a poder extraer más síntomas porque no expresa más síntomas. Pero hay otros pacientes que necesitamos más de una hora y media para poder llegar al núcleo, por lo menos. Al paciente no se lo puede cortar. A veces cortarle el hilo de la conversación significa ponerlo en una situación de falta de cordialidad. Pasquero decía hay que generarle un clima cordial al paciente. Y pacientes como este que necesitaban comunicarse y que ya venía con un discurso. Porque yo hablé unas palabras con él para tranquilizarlo. Y repitió exactamente lo mismo que había hablado conmigo. Ya venía preparado para ser escuchado. Necesitaba ser escuchado.